Música Yo pasé por largos años en una escuela militar y por otros largos años en una escuela religiosa. Ahora, esa formación se convierte como el lápiz labial tangí, se vuelve indeleble. Entonces, esa educación secundaria y preparatoria me formó de alguna manera mordiendo el freno de la autoridad y teniendo que aceptar los principios de la autoridad aunque fueran absurdos y algunas veces abiertos. Lógicamente, si después de esto le a unas, una adolescencia más o menos, por decirla, vamos a llamarla desgarbada, por no decirla desmadrosa, y de ahí una constante y preocupante para mi familia inclinación por estar metido en las salas de cine todos los días, a todas horas. Pero estar en París, entrar en la escuela a las siete de la mañana e irte a dormir a las doce y media de la noche digiriendo cuatro películas de las cuales casi siempre, las cuatro eran distintos estilos, distintos propósitos, distintos países, forman, de alguna forma, de alguna manera, quiero decir, al alumno a interesarse mucho más por la narrativa, su forma, su búsqueda, que las películas en sí, aunada en las mañanas, en las largas pláticas de Truffaut, era el gran momento en que se iniciaba la nueva ola, y de otros eméritos, profesores, historiadores, como George Shadul, como Jean Mitry, como Quinto Albicocco, un gran fotógrafo italiano, hace y logra, se quiera o no, que al regreso a México, la carga del conocimiento frente a George Sorguille en pantalla, sientes que un vómito te va a matar. Que el cine mexicano de finales de los sesentas no correspondía para nada a la realidad que nos tocaba vivir. Y lo que sí teníamos muy claro, un grupo de cineastas y otros críticos y estudiosos de cine, es que, en el caso de hacer cine, teníamos que estar conectados con la realidad. Tenemos que tener un punto de vista crítico entre el cine mexicano que se haría y la realidad que nos tocaba vivir. Mucho más que la intención de hacer películas, queríamos hablar de otra cosa sobre México. Y esa otra cosa nos exigía implicarnos en temas políticos. Y esto me permitió siempre buscar por otro lado, buscar qué hay, qué hay en el verdadero México. No veo como un director de cine, alguien que maneja un medio de comunicación, digo bien, maneja y se expresa a través de ese medio de comunicación, de ese lenguaje, puede permanecer al margen de ello, ignorar la situación, hablar de cosas irreales, bonitas. Imposible, yo no puedo. Yo recuerdo de Alejandro Galindo con David Silva, varias películas que me marcaron, pero siempre había la ausencia de algo que estaba reemplazado por una canción. Y a mí, si algo me caga, son las canciones. Porque las canciones matan cuatro minutos de la acción de la película y ya resolviste con tres canciones una tercera parte de la película. Lógicamente, al convertirme en autor de algunos de mis proyectos, pues tengo que manifestar todo lo que traigo en el costal y quizás esto puede explicar de alguna manera esta sana necesidad de calificar y cuantificar las acciones de las autoridades que las hay de todo género y de dos colores a quienes en el fondo detesto. Canoa es una película de terror. El espectador, aunque no lo diga, nunca se equivoca. Simula, simula y muy bien lo que no le gusta. Los cineastas proponemos en pantalla solo el 50% de la película y el otro 50% lo aporta el espectador. Ya sea por una participación voluntaria, ya sea por un rechazo abierto, por una molestia constante ante lo que se le está proponiendo, pero lo que no admito es el espectador imparcial que está devorando y deglutiendo unas palomitas y que le da exactamente igual lo que está sucediendo en pantalla. ¿Qué mejor entonces, por explicarlo de alguna manera, que en vez de dirigirse al hipotálamo y luego al duodeno, yo me dirijo al duodeno y después al hipotálamo? Yo lo golpeo inicialmente. El espectador reacciona de alguna manera. ¿Conmigo o contra mí? Si el director de cine no es al mismo tiempo un atleta completo, no va a poder con su oficio. Es decir, un atleta completo en el sentido de que cuando puedas filmar, si hay filmas las 24 horas al día, pues las filmas las 24 horas al día y convences a tus gentes. El mando en el set, con los actores, con los colaboradores, con los técnicos, es una cuestión de ejemplo. No es una cuestión de gritos y azotes y ventadas de madre. Es cuestión de ejemplo. Que no se desprofesionalice el cine mexicano. Que todos los nuevos cineastas defiendan los formatos que ellos quieran, pero profesionalmente. Que sepan qué lente se utiliza. Que sepan el valor de la luz, el valor del contraste. Que le sepan decir a su fotógrafo qué latitud quieren en su negativo. El cine es mucho más cabrón de lo que parece. Y para eso está hecho. Se me ve feliz porque soy muy buen actor. Los tiempos actuales no me permitirían en verdad tener la sonrisa que tengo, pero yo creo que el cine mexicano pasa a través de todo y a pesar de todo. Y pase lo que pase, el cine mexicano va a perdurar y seguirá saliendo adelante. Le va a costar a muchos, mucho. Pero soy muy optimista, como verás. ¿Veremos alguna vez una película de Felipe Casals con final feliz? Esa es una pregunta que lo dejamos para la próxima entrevista. No te puedo contestar.